¿Qué es la tía Ofelia? La vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Tenía una risa clara y contagiosa que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolía en el aire la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Le dolían como un vértigo el recuerdo y como la peor amenaza el futuro. Despertaba a medianoche con la certidumbre de que se partirían dos. Segura de que el dolor se la comería de golpe, pero apenas había luz para todos, ella se levantaba. Se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas, y salía a encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar. Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven, cuya pena parecía no tener remedio. Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos, le dijo. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo, y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá? La tía Ofelia, Ángeles Mastreta Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Gracias Hasta la próxima Pincelada Literaria ¡Gracias! ¡Gracias!